¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y le doy y nos encontramos en la Lexus NX. Una opción en el mercado bastante interesante que viene a competir de una manera diferente. Es una opción híbrida, así que le doy y les cuento lo más importante. Y bien, en este video vamos a hablar de la Lexus NX en su variante 350H, que es una versión híbrida no enchufable o híbrida autorrecargable, así que si te parece comencemos por hablar del diseño. Como te puedes dar cuenta estamos ante una propuesta bastante bonita, manteniendo esta línea que Lexus ha puesto en sus diferentes modelos, con líneas muy expresivas, agresivas, faros afilados y por supuesto esta parrilla enorme que llama muchísimo la atención y le da una propuesta realmente diferente. Es sin duda alguna una SUV que volteas a ver, además de que encontramos unos rines de hasta 20 pulgadas, los cuales le dan una apariencia también diferente que hace que destaquen dentro de su segmento. Por los faros evidentemente vamos a encontrar tecnología LED, por lo que no te tienes que preocupar de nada, realmente vendrá con todo lo necesario para tener una excelente configuración de iluminación. En la parte de atrás también te da esta sensación futurista elegante, con estas calaveras en tecnología Full LED, que realmente se ven muy muy bien, me gusta realmente la apariencia que tiene en la parte de atrás, se ve muy agresiva y también tiene un toque deportivo. Y bien, es momento de hablar del interior, que como pueden ver se ve increíble, muy premium y lo que llama más la atención es esta enorme pantalla táctil de 14 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y por supuesto Android Auto. También esta combinación que tenemos de blanco beige con negro, con estas costuras y detalles que realmente le dan una apariencia súper premium, súper elegante y futurista. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es cómo se abren las puertas desde adentro y desde afuera, ya que tiene un sistema de apertura y cierre electrónico denominado e-latch, eso significa que cuando tiramos las manijas no hay un movimiento mecánico. En general vas a poder encontrar todo lo que te puedes esperar de una SUV premium, que es una versión intermedia, todavía encontramos una gama más alta, pero bueno, encontramos asientos delanteros eléctricos con calefacción y ventilación, servicio remoto a través de aplicación, techo panorámico, portón trasero eléctrico, espejo retrovisor electrocrómico y por supuesto mucha comodidad y espacio. Al final es una SUV que cumple con su tarea de brindarnos una opción para toda tu familia y que te pueda caber perfectamente todo. Es momento de hablar del manejo. La mayoría de las versiones del NX en México llevan una configuración híbrida, compuesta por un motor atmosférico de 2.5 litros y propulsión eléctrica, que genera un total de 240 caballos de fuerza, que realmente no está nada mal, evidentemente no te esperes una sensación tan deportiva, tan explosiva, como en algunas otras camionetas de su segmento. Realmente en cuestión de consumos te va a sorprender muchísimo, me parece que es particularmente diseñada para la ciudad, ya que realmente te va a dar un excelente rendimiento. Y durante los días que la estuvo ocupando, de verdad el consumo fue muy amable, de verdad me sorprendió muchísimo, me pudo dar hasta 21.5 kilómetros por litro, lo cual ya es muy interesante tomando en cuenta que estamos ante un SUV, y es que realmente juega un papel muy importante este motor eléctrico, que en un manejo más ordinario te puede dar 17.5 kilómetros por litro, lo cual de igual forma no está nada mal. Realmente el Lexus no solamente se ha esforzado en ser un modelo más eficiente, sino también más confortable. Es muy agradable de conducir, realmente por todos los materiales que tenemos en el interior, esta gran pantalla y que es muy silencioso, realmente la experiencia va a ser muy completa y muy disfrutable. La idea de manejar una SUV híbrida es totalmente diferente, realmente este segundo motor ayuda muchísimo para arranques ágiles, y sobre todo una potencia aceptable. No te esperes realmente una sensación muy potente, como si tuviéramos un motor turbo, pero realmente cumple en todos los sentidos, será muy seguro, muy estable, el manejo será muy eficiente, así que realmente tendrás una experiencia muy premium y muy completa. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que concretamente este modelo que probamos, tendrá un costo de $1.089.900 pesos mexicanos, que si más o menos es lo que vale en promedio su competencia directa, y realmente por todas las características que tiene, en nivel de eficiencia, equipamiento, interiores, diseño, me parece una opción a considerar muy importante. Déjame aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿La comprarías? ¿Has tenido algún modelo de Lexus? Todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.